Vámonos señores en esta noche, ya que el tiempo nos apremia, bailamos con sabor, sí señor. Vámonos con una cumbia en esta noche. Agarra a tu pareja, vamos a bailar sabroso. Vamos a ponerle sabor, Kike Mix. Dale, 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 dale. Dale sabor. Para que se lo lleve, sí señor, mi compadre, Marcos en Vivo. Ritmo suave. Grábale bonito Chato Yes Lobo Solitario Rico Tula Hoy en esencial para Joker Company A ver Meco Carmona Marta la Reina Andrew Boy El Rey de las Barras ya nos acompaña Fuego en Villano La Salta Último Monillo Venga dulce Ahí está para todos los inconfundibles De la ciudad de Nueva York Emoji Latino Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale sabor Así Chulos tambores Quique Mix Que suenen con sabor Tambores, 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 tambores Tambores, tambores Oye, pero que chulos Chulos los tambores en esta noche Tambores Ahí Ritmo suave Venga con sabor Hoy en esta noche Ahí están los saludos para Venga dice Porque subimos como el humo Y nadie nos puede bajar Somos todos los pitufotes Todas las cinco dos Y siempre vamos a reinar Ahí está para todos los hijos de nadie Hoy parece morocho Hoy para el chapo Esa lechuga Venga con sabor Parece Kirris Ahí está para el Dante Venga con sabor Dice Ahí está para el panquel Rudy Ese tabaco Ahí está el Ferchis Ese chivo Ese Snoopy El rata Hoy para el Raul Y los que me faltaron en esta noche Para toda la maldita Mafia Azul ya está presente Pura Cinco Dos Pura Cinco Dos Pura Cinco Dos Pura Cinco Dos Sale Ahí está para el famosísimo Ailín en esta noche Venga aparece Alex Alex Aquino Venga para la gente de San José Tetla Cerrito Blanco Hoy para la gente de Piazla La gente de Chinancla, Puebla Puro Brujo Invario en esta noche Ya nos acompañan Sí señor Hoy en esencial para Cuba Production Ahí está para ese Miguelito El más mujeriego Desde el condado de Queens Venga para la Valeria en esta noche Oye pero que sabor Sí señor Cuba Production Sale Hoy en esta noche dice Para todos los inconfundibles De la ciudad de Nueva York Esa cerquita sonidera La inconfundible Picosita Venga Balatucci Venga Balatucci Venga Balatucci Sale Para el famoso oso Dinastía Rosas Ignacio Gutiérrez El famoso Rudy Ahí está para el Skyper Ese Chato Galvez Venga dice Publicidad de Sestuar Ese famoso Colorado Rodrigo Flores Ahí está para el sonidero El fantástico Kiss Sonido Moji Latino El famoso Javi Sabor Por supuesto en esta noche Para sonido El Moji Latino Pasejo Jersey Juego Antillano Y todos los inconfundibles De la ciudad de Nueva York Dale, 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 dale Venga con sabor dice Para sonido Chiripas Boys Para sonido El Cagomazo Sonido Madison Sonido Perro Sonido Saico 99 Sonic Boy Sombra Azteca Sonido Huertero Y todos los que me faltaron Ya presentes con sonido Juego Antillano Cuando pasen por las 52 Pasen con respeto Ahí se encuentran sus padres Y maestros Toda la maldita Y tu fada 5-2 Gente de Santana Guatepec en esta noche Venga en esencial para Ese lechuga Ese chamuco Ahí está para el Roca El Chapo El Guilo Venga en esencial para Ese Colores Ese Cachorro Junior Ahí está para el Polo Ese Rola Vámonos con sabor en esta noche Para ese Rollins El Niñote Ese Molestes Y los que me faltaron Toda la maldita Susi Señor Toda pero toda la maldita 5-2 Una Pitufisa Sí Señor Acábala aquí que mix Grábale bonito Chato Yes Juego Antillano Dale, 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 dale Dale el sabor en esta noche, ya se viene la presencia de Sonido Éxtase DJ Denon en esta noche Se va el ritmo, señores, se va el sabor, Joker Company Hoy en esencial para Ahí está para el títer Hoy en su fiesta, sí señor De la nueva era De sonido super chango Juego Antillano Desde Brooklyn, New York Vámonos hasta ahí nada más señores En esta noche porque no les decimos adiós Hasta la próxima, muchísimas gracias